¡Ay, cómo te amé y te extrañé día viernes! Aquí estamos nuevamente, señoras y señores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, arrancando una jornada del día viernes con mucha alegría. Ojalá que esta misma energía la tengamos los días lunes, ¿no? Digo, uno por ahí ya vuelve un poquito más relajado, con cuestiones de las semanas que ya las pudo cerrar en el caso nuestro. Así que hoy vamos a dedicar, ¿qué te parece la jornada de Hashtag Formosa Informa? En el último bloquecito que tenemos, hablar de cine. Te organizamos todo lo que va a ser el fin de semana para que vos puedas maratonear también a través, bueno, de lo que es la pantalla grande aquí en Formosa Capital. Bueno, espero que te encuentres genial. Mi nombre es Malena Toledo. Saludo rápidamente a mi equipo de trabajo que se encuentra allí. ¿Me dan el ok? Chicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo perfecto? Me alegro un montón y bueno, ¿te parece ya mismo? Vamos a los títulos del día viernes. Luego de las durísimas declaraciones contra el ministro de Justicia, Germán Garabano, pidiendo juicio político, la diputada de la coalición cívica se despachó con una serie de tweets en donde dice que todo era una broma. Yo no lo leí ni lo voy a pedir la renuncia al ministro Garabano, al presidente. Lo que dije esta mañana fue solamente una broma, fue lo que dijo Lilita Carrió. El ministro Finocchiaro le respondió a Carrió diciendo que nadie debe condicionar al presidente. Y yo creí que mis chistes eran malos. Confirman la condena para Menem y Cavallo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de cuatro años y medio para el expresidente Carlos Menem y la de tres años y medio para el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, por el pago de sobresueldos a funcionarios durante el menemismo. Insólito, Macri ya no lee y justifica esto diciendo que mira muchísimo Netflix. En la misma entrevista que dio en una radio de la barría en la que pidió entender qué está pasando con los tarifazos con respecto al gas, el presidente dedicó una buena parte a hablar de su vida y su tiempo libre y ahí dijo que no lee libros porque mira demasiado Netflix. Y consultado nuevamente sobre sus preferencias artísticas en la plataforma digital de contenidos audiovisuales On Demand, volvió a destacar que le gusta por ejemplo la serie británica de Picker Blinder sobre las mafias de la Gran Bretaña post Gran Guerra. Y agregó que le agrada mirar documentales como La Guerra de Vietnam, al que calificó como tremendo. Además reveló que hace un gran esfuerzo en esta gestión de ser presidente de la nación, contando que se levanta muy temprano a las 7 menos cuarto de la mañana para ir luego al gimnasio y suele practicar el padel con amigos. Es muy duro, te exige demasiado, comentó, aunque resaltó que tiene un buen momento, está pasando por un buen momento futbolístico. Fue así que Macri justificó que no lee libros porque no le da tiempo a Netflix. Ahora entendemos por qué Macri no sabe leer sus discursos. Y con excelentes precios y promociones vuelve a Formosa la Feria Centro Off. Con la idea de incrementar las ventas ofreciendo artículos de calidad a precios promocionales, se realizará la sexta edición de la Feria Centro Off. Durante todo el día sábado mañana, las casas comerciales de diferentes rubros van a exponer sus mercaderías a precios rebajados con grandes ofertas y promociones especiales en las veredas de sus locales. Por la mañana te recuerdo el horario desde las 8 hasta las 12 y media y por la tarde desde las 17 hasta las 23 horas aproximadamente, según el criterio de cada comercio. Y en el deporte, el BMX aportó el segundo oro para Argentina. Iñaki Iriartes y Agustina Rotz consiguieron el primer puesto compartido junto con Alemania en el estilo libre de Bike Motocross. Clínica de Vole y Gustavo Porporato. Este sábado 13 de octubre mañana, a partir de las 10 horas, en la Escuela 399 del Barrio Colusio, la Asociación Capitalina de Vole organiza una clínica para los amantes de este deporte. La misma estará a cargo del exjugador de la selección argentina y la unión de Formosa-Gustavo Porporato. La inscripción ese mismo día se va a realizar en la Escuela 399 del Barrio Colusio. Así que apurate que los cupos son limitados. Muy bien, así rápidamente estuvimos contándote cuáles son las principales informaciones que aparecen en las redes sociales. Y sí, tiramos para adelante, Javi. Le vamos metiendo la información. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué me arengas? Si estoy bien hoy, no sé. Estoy un poco todavía disfónica, pero estamos bien. Estamos bien. Yo estoy muy bien. Usted está bien. Sí, se lo nota mejor. Bien. No quiero saber por qué. Díjelo ahí. Bueno, te invito a hacer una breve pausa y cuando volvamos te voy a estar contando hoy agenda de cine imperdible, porque tenemos producciones locales, regionales. Lo vamos a hablar de esto porque se va a hacer dentro de una hora nada más una presentación de una película del Paraguay, de un film. Y vamos a estar hablando también de estas producciones a nivel nacional con Lady Gaga. La latina Lady Gaga, ¿no? Sí. Sí, bueno, cantante ahora se pasa al cine y tiene muy buenas críticas. Ya venimos. La latina Lady Gaga, ¿no? Vamos. Bueno, día viernes con mucha información y con nuestros microprogramas que siempre te lo presentamos aquí en Hashtag Formosa Informa. Así que rápidamente pasamos a estas micro cápsulas aquí en nuestro programa. Me llamo Miguel López. Soy de Clorinda. Y este es el puerto Pilcomayo. Acá nos juntamos con los amigos, no solamente para ir a Paraguay, sino también para hacer deportes náuticos. Acá nos juntamos para armar los equipos de Windsor, bajar el río. Tenemos un grupo de amigos que recorremos toda la zona. Y cuando recorremos la zona no solo hacemos la parte de Clorinda, si también la mezclamos con los hermanos paraguayos. Hacemos un rato de este lado, un rato del otro lado. Es una cosa muy fascinante hacer un paseo entre dos países. Es de lo que más me gusta. Elegí estudiar en Corrientes porque cuando me tocó ir a estudiar, en Formosa todavía no teníamos universidades nacionales. Ahora sí las tenemos. Y después volver a Clorinda me pareció siempre lo más natural. Soy acá, nací acá, me crié acá. Todo esto es parte de mi vida. Es muy difícil. A pesar de que soy una persona que me gusta muchísimo viajar, creo que no cambiaría ni Formosa ni Clorinda por ningún otro lugar. Creo que hasta ahora por lo menos. Un diamante en bruto. Eso es Formosa. Un diamante en bruto. De a poquito nos van conociendo, nos van valorando y de a poquito vamos mostrando nosotros. Vamos saliendo de nuestro cascarón y nos mostramos a la Argentina y al mundo. ¡Gracias! 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 Bueno y como te lo había prometido en el inicio de Hashtag Formosa Informa, hoy te voy a contar acerca de este segundo festival de cine regional NEA, NOA también, Hacela Corto que está comenzando, bueno ya arrancó hoy en horas de la siesta con los más bajitos con la película, la proyección de la película Natacha, tengo mucho para contarte y también te voy a estar contando acerca de lo que va a ser porque a partir de las 20, 20 y 30 horas está prevista ya la apertura oficial de este gran festival. Para las 21 horas también está prevista la proyección de la película de la República del Paraguay, La Redención, película del género dramático o drama historia guaraní. Continúa mañana, atención, si hoy no podés engancharte en toda esta movida que va a ser todo el fin de semana, va a continuar mañana a las 3 de la tarde, 15 horas con la muestra del Festival de Cine Latinoamericano de los Pueblos Indígenas del Chaco y a las 18 y 30 horas la muestra de Play Video Arte. Esto va a ser muy interesante. Y la proyección de tesis del NEA NOA a las 20 horas. Nada para perderse, la verdad. Da mucho que hablar bien, digo, lo que son estos alumnos con sus tesis y sus trabajos que hacen aquí en Formosa y que usan obviamente como escenario y locación lo que es el espacio que tenemos nosotros aquí con los paisajes formoseños. Así que, bueno, a no perderse lo que va a ser entonces la presentación y lo que va a ser todo el programa del fin de semana que lo podés ver también en nuestro programa el día de hoy que estamos compartiendo esta información. Y hablando de cine, porque el Cine Teatro Italia no va a ser proyección de las películas habituales justamente porque se hace este festival de cine argentino, del cine del NEA, del ENERC, vamos a hablar también de lo que va a ser entonces las proyecciones de películas en las otras salas de cine, como en el caso de, como te adelanté, Lady Gaga, que llega con esta nueva producción cinematográfica, Nace una estrella. Esta es una película más recordada, no sé si se acuerdan, ¿no?, de Barbra Streisand y Chris Christopherson, que en el año 1976 hicieron esta película que originalmente fue la de 1937 y la primera remake que es del año 1954. Es como que sacan la peli, le sacan un poco el polvo, ponen actores que llaman mucho la atención y la vuelven a grabar. Bueno, el actor Bradley Cooper debuta como director en este film, pero también toma el papel principal masculino junto a la bella Lady Gaga en la figura femenina. Para volver a cantar, a contar en clave musical la historia de este rockero alcohólico que se enamora de una joven cantante mientras la carrera de Cooper entra en declive, la de ella empieza a ascender. Estuvimos viendo el trailer justamente de la película donde actúa Lady Gaga y la verdad que sorprende muchísimo cómo se mete en el papel de esta joven cantante. Lo podés ver en el cine Avenida, en la función de las 22 horas, es una peli apta para todo público. Y bueno, ya que estamos hablando del cine Avenida, te voy a ir pasando rápidamente cuál es la cartelera, porque el potro sigue en cartelera la película de drama apta para mayores de 16 años en español y la función es a las 22 horas. Y la película también de ciencia ficción Venom, que está subtitulada apta para mayores de 13 años, en la función de las 22 horas. Así que rápidamente te fui organizando para que este fin de te junte con tus amigos, con tus amigas y digas, bueno, yo hoy tengo ganas de verla Lady Gaga en su función de actriz, interpretando esta película de Nace una Estrella, o bien puedo ver algo de ciencia ficción o me engancho con otras películas, como en el caso de El Potro. Hay gente que estuve viendo que en los comentarios ponía que querían ver las tres películas, no sé cómo van a ser, se van a repartir viernes, sábado, domingo, no sé, buscarán entre semana hacerse un tiempito, pero muchos están queriendo justamente ver todas las películas, ¿no? Y de eso se trata, pasarla bien, estar con amigos, informarte aquí en Hashtag Formosa Informa. Si supiera los gestos que me hacen detrás de cámara, ¿eh? Así que no, me dice. Bueno, y nosotros ponemos punto final ya a la edición de hoy, recordándote que el día lunes, no importa que sea feriado, ¿eh? El día lunes te voy a traer mucha información aquí a través de nuestro sitio web y a través, obviamente, de las imágenes que sacamos en nuestra vía streaming en YouTube, te podés enganchar y te vamos contando diariamente las actividades y las cosas que hay para vos y que podés hacerlo con tus amigos. Mi nombre es Malena Toledo, me enredé todo lo que dije, bueno, pero te lo dije, ¿eh? Nos encontramos el lunes, que pase genial, excelente fin de semana. Beso enorme, chau, chau. Yo te digo, con buena onda, hay que saber retirarse a tiempo. Es mucho mejor irse a que te echo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.